Muy buenos días, mi nombre es Emilio Galvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. Hoy vamos a seguir con el conjunto de videotutoriales para el módulo de redes telemáticas que se imparten en el ciclo de grado superior de sistemas de telecomunicaciones e informáticos. Hoy vamos a aprender a configurar un router hecho, router X. Bien, este router es el que tenemos ahí en el taller, por eso vamos a configurarlo porque tenemos 7 o 8 modelos y entonces los alumnos van a comenzar a configurar este router. Entonces, lo primero que vamos a ver, bueno, lo primero os voy a grabar por aquí. Para que lo veáis, tenemos aquí el router y lo que hemos hecho ha sido conectar de nuestra tarjeta de red directamente lo hemos conectado al puerto Ethernet 0. Voy a ir mezclando imágenes de que grabe con el móvil con la grabación de pantalla. Bien, lo primero, vamos a intentar acceder al router. Bueno, voy a desconectar aquí y vamos a intentar acceder. El router, según el manual de instrucciones, el acceso es con la 192.168.1.1. Bueno, pues si le damos a Enter, vamos a ver si podemos acceder al router o no. Está pensando, voy a cometer una serie de fallos a propósito para que así veáis por qué no me puedo conectar y intentar solucionar esos fallos. Bueno, no puedo conectarme. Entonces, lo primero, si el manual me dice que el acceso es a través de la 192.168.1.1 y le pongo esa dirección a mi navegador, ¿por qué no puedo entrar al router? Bueno, pues aquí hay varios motivos. El primero, para yo conectarme al router, tengo que estar en la misma red que, o sea, mi tarjeta de red, le tengo que poner una IP que esté en la misma red que el router. Por ejemplo, si es la 198.168.1.1, yo podría estar, por ejemplo, en la 150. Bueno, pues vamos a ver aquí conexiones de red, ver conexiones de red. Le damos aquí a Cernet, le damos a propiedades, ¿vale? Le damos ahora a protocolo versión 4. Bueno, aquí teníamos una automática, pero como ahora mismo no estoy conectado a ninguna red. Y, bueno, le damos a usar, vamos a ponerle una IP estática, ¿vale? Pues, por ejemplo, la 192.168.1. Y, como tenemos que estar en la misma red, bueno, pues le podéis dar la 2, la 3, la 4. Vamos a ponerle la 10. La máscara de su red es una clase C, no la coge por defecto. Puerta de enlace predeterminada, no haría falta, pero bueno, vamos a ponerle, si queréis, 198.1.1. Le damos a aceptar, sí, aceptar, cerrar, vale. Acabamos de solucionar el primer problema de por qué puede ser que no se nos conectara. Vamos a darle a Enter. Le damos a Enter. Estamos ya en la misma red, con lo cual se debería conectar. ¿Por qué no se va conectar? Bueno, pensar a ver por qué no se conectaría. Es algo que os dije en el inicio de la configuración de los routers cuando estábamos con Cisco Packet Tracer. Vamos a esperar un poco, no se conecta, ¿vale? Bien. Pregunta. ¿Este router es nuevo? ¿No lo traen de fábrica o alguien ya lo ha configurado? Vamos a ver. En vuestro caso, ten en cuenta que con este router, el año pasado hicieron prácticas otros alumnos, con lo cual, ¿quién me asegura que no le cambiaron la dirección de acceso? Es decir, puede ser que ahora la dirección de acceso sea la 190, la 198, 168, la 192, 168, 95, yo qué sé. Le han podido meter 200 direcciones. Entonces, eso no lo sabemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si no podemos acceder, nosotros no podemos adivinar la IP, con lo cual lo que tendremos que hacer es resetear el router de fábrica. Con lo cual, vamos a resetearlo y veremos después qué ocurre. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos el router. A ver, graba esto un poco mal, pero bueno. Si le damos la vuelta, podemos ver que tenemos aquí un botoncito que pone reset, ¿vale? Lo tenemos aquí. Vale, pues yo he cogido aquí, por ejemplo, un palillo. No tenía otra cosa ahora mismo a mano. Vamos a ver cómo, al meter por aquí, va a empezar a parpadear el LED Ethernet 4. Y en el momento que se apague, ya está reseteado. Bien, pues ya lo tenemos reseteado. Ahora de nuevo volvemos a coger nuestro cable que viene de la tarjeta de red del PC. Lo conectamos y vamos a probar a ver si tenemos acceso. Bueno, pues ya tenemos el router restablecido de fábrica. Seguramente tarde un poco, ¿vale? En reiniciarse. Vale, pues ya lo tenemos recargado. Si os dais cuenta, ahora si le doy, ya sí que me sale aquí avanzado. Conexión no segura. Continuar. Y ya tenemos aquí, vamos a ponerle ahora V es, creo que es, VTN, VTN. Si no me he equivocado. VTN, VTN. Vale. Bueno, pues ya hemos accedido. Ahora lo que nos dice es si queremos utilizar el asistente de configuración o utilizarlo manualmente. Vamos a decirle que no, porque luego para utilizar asistente, pues pronto podemos irnos por aquí y utilizarlo. Bien, con lo cual, en este primer videotutorial ya hemos visto lo más importante, es decir, para acceder al router. ¿Por qué no puedo acceder al router? Bueno, pues puede ser por dos motivos. El primero, que yo no tenga en mi tarjeta de red una IP que pertenezca a la misma red a la que está el router. Ese es el primer motivo. Bueno, pues vamos a nuestra tarjeta de red y le cambiamos, le ponemos una IP que esté en la misma dirección de red que el router. Ahora bien, no puedo acceder. ¿Por qué? Bueno, pues porque tal vez alguien le haya cambiado la dirección de acceso al router en una configuración anterior. Con lo cual, como no lo sé cuál va a ser, lo que hago es resetear el router. Lo he reseteado. Ahora sí, ya está el router reseteado de fábrica. Ya sé que ahora sí que esta dirección de acceso va a ser la 1.1, pues comprobando que mi tarjeta de red la tengo también en una dirección que pertenece a esa red, ya puedo acceder. Ya le ponéis la contraseña y accedemos al router. Entonces, esta práctica es cortita, la dejo aquí y en los próximos videotutoriales vamos a seguir aprendiendo a configurar este router. Un saludo y nos vemos en próximos videotutoriales.